No se oye No se ocupa ser mafioso, pa' merecer un corrido Simplemente fue mi gusto, me lo compuso un amigo Y más pa' escucharlo en vida, ya después no viene al caso Porque al paso del tiempo, ni recuerdo va quedando En el mero Navajo es en donde yo he vivido Ahí en Alamo Sonora es donde ahora yo radico Pues ahí tengo mi familia, mi esposa, también mis hijos La vida yo doy por ellos, sin pensarlo se los dejo Soy alegre y parrandero, así es como me defino Pasearme con las plebitas siempre ha sido mi delirio Y cumplirle sus antojos, por eso yo me desvivo También tomando tecates, también un buen aditivo Ahí le va compa Toro, Adel Carrasco Y puro estilo al rancho Ahí le va compa Nacho Un saludo a mis hermanos y a mis padres tan queridos Hasta el cielo va un abrazo, ya no están aquí conmigo Con cariño a los extraños, sus ojos nunca olvidó Fueron grandes y sin lanzas, sus recuerdos sigue vivo Del portal a la navaja me ando a mirar muy seguido Paseando en un buen carro por el centro, por el río Que suena el muchacho alegre, la que mi apa le gustaba También el de Simón Blanco para seguir la pisteada Ya con esta me despido solamente de corrido Siempre cambiando derecho es lo que ha sido lo mío Un abrazo a mis amigos que han jalado parejito Mi nombre es Adel Carrasco, aquí andamos bien al tiro Yo, mi toro, se le gana viejo Puro estilo al rancho hoy día Pequeño a mi cero Gracias.